Tiene un hito hoy, pero va a seguir, espero no morirme de la emoción en el día de la fecha. En el año 97 se encontró en el arroyo del Vizcaíno una gran cantidad de fósiles, de estos animales gigantes, de la megafauna, que se extinguieron en tiempos geológicamente recientes y seguimos colectando después a lo largo de los años. Ya hace 10 años fue la primera excavación de paleontólogos, después la muy emocionante que protagonizaron los estudiantes del liceo, entonces adolescentes, hoy hombres y mujeres casi cuarentones, que empezaron esta bellísima historia que dio lugar a que este yacimiento haya generado miles de restos y que queden miles todavía por extraer, algunos de los cuales tienen marcas que nosotros interpretamos como hechas por herramientas, por seres humanos, a una antigüedad que en su momento fue muy importante porque era el doble de lo que se aceptaba como la presencia humana más antigua de América. Hoy ya hay otros descubrimientos que plantean otro panorama, pero en su momento esto tuvo un impacto muy grande. Entonces quiero destacar que la comunidad sauceña estuvo involucrada desde el primer momento, que los vecinos, que aquellos estudiantes, algunos de los cuales están por allí, se comprometieron al punto de que sintieron como propia una tarea de descubrimiento de fósiles, una actividad que no les redituaba en principio en ningún sentido económico y sin embargo el compromiso fue mayúsculo de, como te digo, de los vecinos, de las autoridades, del personal de la educación. Y entonces hoy podemos disfrutar de este lugar que está acá, que es un centro de estudios universitario. La universidad tiene un lugar en el predio este donde están los liceos y la escuela técnica, creando una especie de centro de radiación cultural que lamentablemente la pandemia nos impidió tener una tarea más próxima con ellos, pero esperamos si la cosa sigue mejorando poder retomarlo ya el año que viene. Es interesante cómo será el descubrimiento justamente en el lugar, ¿no? Es por una seca muy grande que hubo ese año. Un productor lo secó para la familia Baleto, para regar unas remolachas y pensar que a mí no me gustan, y encontraron huesos de gran tamaño que seguido identificaron que no eran de animales domésticos, ¿no? Precisamente por su tamaño. Y bueno, y ahí la comunidad se autoorganizó porque en su momento no nos encontraron nosotros, siendo enero, no piensan que eran tiempos de WhatsApp, ¿no? Habrá sonado algún teléfono fijo en oficina y no estábamos, en fin, nos incorporamos los paleontólogos profesionales un tiempo después. ¿Qué tipo de animales y qué número de restos encontraron? Son los animales que pertenecen a la megafauna, los gliptodontes, que son una especie de armadillos, ¿no? Son palientes a los armadillos, pero de gran tamaño, de un par de toneladas, preciosos gigantes, mastodontes, tigres. Los de la edad del hielo. Lo que pasa es que la edad del hielo acá en América del Sur es mucho más espectacular que en América del Norte. Como Hollywood está allá, hicieron las películas con la fauna de allá, pero la nuestra es mucho más espectacular. ¿De qué tiempo hablamos? Estos animales se extinguieron hace 10.000 años, lo cual es un tiempo muy corto en paleontología que trabaja más bien con millones de años. Este yacimiento particular tiene unos 30.000 años.